Anoche ya sobre la, digamos, media de la noche, once y media, doce, ya lo habían llamado a los chicos manifestándole la buena noticia esta, que habían sido negativos, ¿no? Así que es tranquilidad para todos, para ellos, para la familia y para toda la comunidad, ¿no? Bueno, y el resto de los bomberos recuperándose luego de que también hayan sido detectados positivos en COVID-19. Sí, felizmente se encuentran bien, todavía están bien de salud, así que bueno, también, esperando también la pronta recuperación de ellos también, ¿no? Queremos agradecer, obviamente, a toda la parte de la comunidad, también a parte de la municipalidad, también que ellos también nos dieron una mano grandísima para que cuanto antes nos hagan los hisopados, para nuestro personal, a los medios, y también un enorme agradecimiento y respeto, obviamente, a todo el equipo de salud, ¿no? Que como te mencionaba recién, a alta hora de la noche, uno ve que están trabajando día y noche, ¿no? Esto y mucho más lo vas a encontrar en nuestra página web canal9.tv y todas las ediciones de División Noticias, ahora también las podés ver en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube y ahora en Facebook. Allí en esa red social somos más de 90.000 seguidores. Todo el contenido en las redes sociales y, por supuesto, en la pantalla de Canal 9. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.